Dos juegos fueron los amistosos de Alianza Petroleral Santander, los cumplidos la tarde del miércoles en el estadio Daniel Villazapate, cuyo balance lo ha hecho el director técnico de la máquina amarilla César Torres. Digamos que el equipo mostró buenas maneras, buenos inicios, buena eficiencia en el juego, y bueno, aspectos por mejorar la eficacia, porque creo que ambos juegos tuvieron buenas posibilidades de gol y faltó definitivo. Bien, miren, es un equipo muy competitivo, jugadores que están disputando su posición, hay alta competencia en cada una de las posiciones y eso ayuda a que el nivel individual suba, y al subir el nivel individual, colectivamente el equipo tiene que... No hay nuevos objetivos, hay nuevas cosas por conseguir, sueños individuales e institucionales. Dos de los jugadores del equipo petrolero analizan también el inicio de esta pretemporada. Cogiendo ritmo, acoplándonos al clima, pues los nuevos que llegamos, veo un grupo aguerrido que juega bien a la pelota y bueno, estos partidos de preparatoria son para afianzarnos, conocernos, y pues ya cuando comience el torneo, con todos los implementos, comenzar con buen pie. No, el marcador, la verdad, no tiene nada que ver, estamos desconcentrados en el rendimiento del equipo, y bueno, los resultados yo creo que se van a dar es en la liga. Con el profe Juliado estamos haciendo una preparación física importante, todos nos sentimos bien, no ha habido lesionados, estamos todos a punto en los porcentajes que nos están pidiendo, entonces el trabajo físico nunca ha sido problema aquí en el equipo. Empate a dos, el primer cotejo con goles a orinegros de Orozco y Rentería, y uno por uno en el segundo choque, gol de Ruggeri para los dirigidos por Torres.